¡Duelo por equipos! ¡El tiempo de la misión corre, DGI! ¡Muévanse! ¡Enemigo a las tres! ¡Llevamos la delantera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévanse! ¡Avíos espías encima! ¡Muévanse! Perdemos esta pelea. Estamos en la delantera. El enemigo acabó con una de tus minas de gas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡La victoria es nuestra! ¡En cada barrio! ¡Revolución! ¡Taco, ganamos! ¡Vamos!